Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Mario Mingoni presenta DJs, entrevistas, historias, y culturax, y yo, cultura night clubbing. Los lugares de la noche se encuentran en uno solo. Conocerás las texturas de sus paredes, sus olores y sonidos. Bailarás en él y te mezclarás con su gente. Este lugar es Discorama. Music and Fashion. Discorama. La noche groovy de Buenos Aires. Discorama. Cultura night clubbing. La noche gría de Buenos Aires. La noche grosera. Discorama. Bienvenidos a David. Alemanero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una persona muy profesional por cómo trabaja y cómo se mueve en el medio de la música y yo lo apodé el Super DJ, puesto que él viene con potencia o power propio cuya batería es inagotable de creaciones y no necesita de mucho show ni para presentarse puesto que su nombre ya es marca registrada entre sus colegas bienvenido Abelmeyer a Discorama ¿Qué tal? Buenas noches a todos y bueno, muchas gracias por la presentación ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que muy bien ya anticipando que estamos en pleno fin de semana que es el momento que más nos gusta de lo que trabajamos con la música se prepara el viernes y este domingo estás tocando en Pinar de Rocha Sí, 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 los domingos estamos ahí con... ¿Todos los domingos? Todos los domingos, todos los domingos en doble turno porque hacemos mañana y noche después dentro del mismo domingo ¿Mañana y noche? ¿Cómo es eso? Es difícil de entender Bueno, es en realidad la continuidad del baile del sábado a la noche típico a partir de las 6 de la mañana se hace electrónico y bueno, la gente va para esos lugares a disfrutar de esa música y después al aire libre se están haciendo eventos todos los domingos aprovechando esto que es el verano Pero vos tenés tiempo para descansar, para hacer deporte porque ustedes lo miran, es un tipo muy deportivo no tiene el aspecto del típico DJ Hoy lo conocí, me dijo la edad y yo no lo podía creer ¿De qué barrio sos oriundo, Avermeyer? De Aedo De Aedo, claro Estás en la zona, estás cerquita de Ramos y fue muy apreciado, como te contaba Hoyos de Récord el set que realizaste para Discorama este verano que así te presentamos y en ese set nos contaste tus 30 años con temas representativos Exactamente, bueno, yo arranqué, digamos, a fines de los 80 en Pinar de Rocha como musicalizador de la radio la FM de Pinar que era hiper escuchada porque en aquel momento eran pocas las radios que tenían contenido de música de discotecas Pinar de Rocha como era una discoteca en su radio teníamos, yo que era el musicalizador tenía bateas gigantescas con todos los maxis traídos de Europa que en aquel momento estábamos hablando de hace ¿Quién los traía los maxis? Y las diferentes personas venían, nos hacían escuchar los discos y íbamos comprando ¡Qué bueno! Tanto para la radio como para la discoteca ¿No había una azafata amiga ahí, por ejemplo? No, 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 ya era Ha habido pasado la época de la azafata amiga Sí, tal vez Hoy nos acompaña en el estudio el arquitecto Frick, Sergio Bammegroth ¿Cómo estás, Sergio? Mario, a ver cómo están, buenas noches Recordando tus épocas de la City porque hoy Sergio nos está iluminando con un láser muy potente verde el estudio Vos iluminabas la City con el láser en aquellos años Siempre conmigo traen el láser Viene Sergio Y teníamos la radio entonces de Pinar de Rocha con todos los vinilos Claro En ese momento Y esa fue la época que empezaste vos ya a dishoquear Claro, empecé como musicalizador de la radio Y bueno, el conocimiento que te da estar tantas horas con material que era completamente inconseguible, ¿no? Para mis amigos, ¿no? De repente que estábamos, a todos nos gustaba la música pero yo ya tenía el acceso a ese material que era el de la discoteca Aprendí muchísimo Y después me lancé como DJ en la primera oportunidad Y desde ahí corrieron unos 30 años en los cuales fui pasando por diferentes etapas Pero siempre lo que tiene que ver con las influencias Sí Que es un poco lo que estaba en ese set que escuchamos hace un mes más o menos Un mes más o menos Sí, sí Digamos, son los artistas y los temas que me influenciaron hacia la música electrónica En realidad, cuando vos sos chico escuchás todo lo que te llega Seguro No podés identificar demasiado ni analizar tendencias como quizás se puede hacer ahora después de unos cuantos años de carrera Sí Y en aquel momento esa música era electrónica pero no la llamábamos de esa manera Cuando llegó el momento de elegir los sonidos que yo iba a poner como DJ elegí justamente influencias que venían de bandas como The Petch Mow Petch of Boys George O'Maw Eran las épocas de las grandes bandas también En esa época creo que cuando vos empezaste estaban las bandas como In Excess, U2 Claro La gente bailaba eso en las discotecas Sí, 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 bailaba eso Eso fue invitado en el año 87 que yo estaba en la radio Era esa música y en el año 89 digamos exactamente 30 años hacia atrás Sí Se produjo un cambio porque empezó a venir toda música desde Bélgica En Bélgica había un movimiento musical gigantesco Hay un documental muy interesante sobre eso ¿Cuál es? The Sound of Belgium Ah, sí Es buenísimo porque te cuenta digamos por qué Bélgica es en ese momento el centro musical de Europa porque invaden con su música toda Europa los charts de varios países y llega a Argentina vaya a saber cómo y bueno, un poco la elección mía fue hacer ese corte de dejar de lado lo que era el pop rock que era lo que se usaba en aquel momento Sí Y empezar a poner New Beat Acid House y todas las nuevas tendencias La época del Acid House Qué linda época La carita de Smile que lo veías que era el símbolo del Acid House ¿Vos eras de esos autodidactas que se... de escuchar atentamente al DJ mirarlo como mezclaba y aprender un poco esas técnicas? Sí, sí, seguro Yo tengo referentes en, digamos, en mi adolescencia Uno es Alejandro, el Pollo Sosa que era el DJ de Pinar en ese momento por eso también mi historia tan cercana con Pinar porque iba todos los sábados escuchaba a ese DJ que ponía Simple Minds U2 Talking Heads The Cure y de repente luego vino otro DJ que se llama Jorge Alamendi que él continuó con la parte más pop que es lo que se vino en el año 87 Estamos hablando de Level 42 Cruiser Tickle de Cat Swing Out Sister todas esas bandas digamos muy finas que venían de Europa The Mission Exactamente y con un poco esas referencias me fui formando y practicando porque bueno hoy tenemos la suerte por ahí de tener posibilidades de tener equipos o escuelas de DJ en varios lugares pero en aquel momento era la discoteca ¿Eras una especie llegaste a ser el ayudante del DJ de turno? Sí, 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 seguro Y ahí aprendí a todo ¿Y qué fue lo que te impulsó a ser DJ Abel Mejero? Y mirá yo creo que es algo que viene en los genes de alguna manera está en el ADN A ver, ¿por qué? porque digamos siempre cuando se armaba alguna fiesta siendo muy chico esos cumpleaños yo me encargaba de la música Ah, mirá Siempre llevaba mi radiograbador todos los cassettes que tenía ¿Tenías una familia muy musiquera? ¿Compraba música? Sí, sí, teníamos música teníamos música en la familia sí, sí, sí escuchábamos música los fines de semana pero bueno lo mío fue algo más intensivo ¿no? de repente es como que tomé ese rol directamente ya casi desde los ocho años nueve años ¿Sos único hijo? ¿Tenés hermanos? No, tengo dos hermanas pobres que me tuvieron que soportar con el volumen alto y son las que te bancan todo esto Sí, me bancan siempre hasta hoy siempre me bancan están ahí igual que con mi novia que también Qué importante que es eso Sí, sí, es muy importante Si es una persona que te banca en esto de la música cuídala mucho porque eso es muy muy importante Vamos a contarle al público que el señor Abel Meche además de ser DJ es ingeniero en sistemas Sí O sea, la tiene muy clara en todo lo que es edición de música y de sonido y en esos años a Pinar de Brocha iban muchas bandas de rock nacional y seguramente eso a vos te ayudó para incursionar más en ese campo Tal cual Sí, tuve la suerte de ver prácticamente todo ¿no? O sea, vi Soda Stereo desde la presentación del primer álbum No me digas Vi la presentación de nada personal Signos, Ruido Blanco todo ahí dentro del Pinar Ahí, presenciándolo testigo Sí, sí Vi a Sumo Sumo con Luca Prodan en la radio teníamos la posibilidad de hacerles entrevistas a las bandas que tocaban a la noche porque a la tarde llegaban y hacían los ensayos Entonces, bueno pude estar en contacto con los músicos que eran mis ídolos Sí prácticamente cada fin de semana y bueno creo que vi todo Charlie García Fito Páez La Sobrecarga Fricción Claro Todas las bandas Toda Toda Qué bueno Qué bueno Qué genial Hay un tema tuyo Vos sos productor musical tenés un sello discográfico que se llama Connection Records ¿Y cómo se te ocurrió a vos crear un sello discográfico? Bueno viene un poco yo lo que quería más allá de la vocación y de la carrera que hice en algún momento era poner una disquería alguien que se siente feliz alrededor de los discos qué mejor que una disquería Qué mejor que una disquería Y bueno nunca se dio porque siempre me dediqué a ser DJ Hablando de disquerías discúlpame hagamos un paréntesis vos sos de Aedo Sí Seguramente ibas a Morona a comprar discos a D'Agostino Musical Sí, por supuesto Típica disquería que no sé si sigue estando Está, está Hay una señora que me atendía Sí, hay un mito con esa disquería Qué pasó, qué mito No, dicen que en algún lugar de la disquería están guardadas pilas de discos cerrados de los 80 sin vender Eso me lo dijeron Sí, y bueno todos esperamos que eso se diga así Es arriba en el sótano porque había era chiquito es un local chiquito en la esquina de la disquería yo cuando estudiaba derecho en la facultad de Morón me escapaba a veces a comprar discos te lo hablo de la época en Mad Bianco cuando recién empezaba y la señora que no me acuerdo el nombre que me atendía tenía un sótano y me bajaba a veces unos maxis de Grey Jones cosas raras que me nombraste vos esos 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 intérpretes bueno tenés un sello Sí Connection Records has hecho últimamente una producción que se llama A Forest que es un tema de The Cure Sí contanos de esta producción Bueno, un poco The Cure fue mi banda preferida desde el año 86 que fue cuando los conocí inmediatamente fui a ver su discografía hacia atrás en el año 86 habían sacado The Head on the Door que fue su disco ícono pero en realidad todo lo anterior a The Cure no había llegado a la Argentina pero era genial entonces empecé a investigar para atrás y bueno hay un disco que se llama 70 Seconds que incluye Efores que es un tema que me encantó toda la vida en todas las versiones de estudio o las versiones en vivo y nunca nadie le hizo un remix a ese tema ni se escuchó como un formato electrónico entonces bueno me decidí en estas semanas a ponerlo a trabajar en eso y armé una versión electrónica con los sonidos actuales pero sin perder la esencia de lo que es The Cure y el estilo de Abel Mayer y vamos a escuchar ahora en discorama The Cure Efores pero en este remix de Abel Mayer Ah, that's de Abel Mayer de Abel Mayer de Abel Mayer discorama un programa de alto vuelo de Abel Mayer 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 esto es Disco Dama la noche de los agres Chau, chau. 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 Robots está Feedback, Vila Robert Moreno que está en España se fue a España después tenemos Mati Rivadai, en realidad todos los artistas están nucleados dentro de los estilos que son Tecno Minimal y Tech House entonces vamos avanzando con ese frente sonoro, por decirlo de alguna manera y con producciones argentinas que lo loco, que es algo a lo que apostaba desde el comienzo esta gente, son muy buenos productores y saben cuáles son los sonidos que van en la pista, entonces las producciones de hoy que estamos sacando por el sello, las podemos usar y las estamos usando en nuestros sets todo el tiempo y la gente por ahí no sabe quién lo hizo ni que es argentino y explotan como las producciones internacionales. Ahí tenés unas noches en Pinar de Rocha y tus sets junto a Juan Pablo Esgalia son ya, no sé, son legendarios, la polenta que tienen y el power que tienen con toda la gente, son unos sets terribles Sí, bueno, eso es un poco el fruto de tantos años dedicarnos a esto hace ya casi 18 años que estamos tocando en la zona y cada tanto estamos haciendo esta fiesta con vinilos utilizando los vinilos de 10 o 15 años para atrás que la gente los recuerda de cuando quizás eran adolescentes o por escucharlos en algún lado y hablando de DJs y estos DJs que me están mencionando vamos a este saludo con delay porque el 9 de marzo fue el día internacional del DJ vamos a mandar un saludo muy grande a todos nuestros amigos a todos los DJs que han pasado por acá si tengo que tirar nombres me puedo olvidar de alguno pero también les quiero contar que el próximo viernes va a estar aquí en Discorama el señor Hernán Catanio que nos va a estar contando todo el después de Sunset Strip la review de ese espectáculo tan grande que dio la semana pasada en el campo argentino de Polo así que un gran saludo y también te saludamos a vos a Bel y a todos nuestros amigos DJs en su día y ¿es complicado crear un sello discográfico? Sí, mirá no solo que es complicado por el tema de que estás trabajando con artistas estás tratando de impulsar dentro de lo que es el marketing esa música para que llegue a distintos países es complicado sobre todo porque el mundo es muy cambiante la industria discográfica está cambiando a una velocidad tremenda te diría año a año ¿cómo haces con esa vorágine? yo te diría más que año a año yo te diría que menos quizás sí, también hay mucha producción a vos, por ejemplo te llegan muchas producciones en el exterior tenés que estar chequeando ¿cómo haces? ¿cómo ves eso? que tanto, tanto, tanto de esa gran cantidad de producciones que te llegan quizás ¿qué porcentaje es el que se escucha o es el que se reproduce en las discotecas o en las radios? es mínimo es mínimo normalmente son por contactos que vos ya sabés quién te está mandando y te manda algo que va justo para tu set pero hay muchísima cantidad de productores de hecho, bueno hay un sitio que genera estadísticas se llama Big Rate que lo creó UMEC que es un DJ tecno europeo buenísimo y bueno ahí tiene nucleo 400.000 artistas ¿400.000 artistas? que incluyen de todo el mundo de todo el mundo pero incluyen Hernán Cataño incluye de repente músicos son todos artistas y lo que hacen ellos es recopilar los datos de redes sociales de cada uno de los artistas y armar un ranking de popularidad bueno en ese ranking durante todo el 2018 estuve primero en reproducciones en YouTube o sea en mi canal de YouTube y te quiero preguntar ¿vos compartiste un ranking de charts con Paul Van Dyck? si ¿cómo fue esa historia? bueno eso es la historia viene por el lado de Beatport Beatport es el portal más importante de música electrónica que después te voy a contar un poco también de este cambio que pasa con Beatport de ahora en más pero en ese momento lanzó una especie de chart de mixes a mi me gusta mucho hacer sets de hecho tenés ahí en la mano acá les cuento que Abel Meyer me trajo de regalo un set que se llama Club Mix 88 2018 que está contando la historia de su vida en tres décadas lo vamos a escuchar un CD preciosamente y cuidadosamente editado muchísimas gracias Abel lo voy a escuchar este fin de semana y qué pasó en Beatport y bueno y Beatport lanzó eso y yo consideraba un poco como visionario más que nada porque todavía lo del sello no lo tenía en mente en aquel momento decir bueno si las redes sociales y la tecnología le da las posibilidades igual a todo el mundo en cualquier lugar del mundo porque el acceso eso lo tenemos el material lo tenemos o sea no hay nada de diferencia que yo esté acá o que esté en Europa desde el punto de vista de redes sociales entonces vamos a tratar de hacer eso y bueno armé un set lo subí gracias a los fans a la gente que me escucha y que me apoya incondicionalmente tenés muchos fans la gente te quiere mucho te apoya mucho incluso para este programa vi la cantidad de repercusión vamos a mandar un saludo a toda esa gente que ha escrito que te ha mandado fuerza la verdad que te quiere mucho eso es muy bueno eso es buenísimo eso es buenísimo es el alimento del artista ¿y qué pasó entonces? entonces bueno lancé el set y el set entró en el top 10 el tema es que justamente a la semana que yo lanzo el set Paul Van Dyck lanza un set él y entra en el mismo ranking y como yo estaba en el top 10 empecé a subir a subir y en el momento que entra Paul Van Dyck al ranking quedo en el primer lugar y Paul Van Dyck en el segundo después Paul Van Dyck pasó al primer lugar claro imagínate es como decir uno que tiene le voy ganando Paul Van Dyck le voy ganando me imagino con toda la gente que seguía a Paul Van Dyck y decían ¿quién es este chico del mayor? bueno ese es el secreto del éxito porque en realidad la curiosidad hizo que mi set empieza a crecer por el hecho de la exposición que me daba Paul Van Dyck Paul Van Dyck tiene en su página de seguidores de Facebook un millón de usuarios un gran saludo a Paul Van Dyck entonces vos imagínate que una publicación de él llega a un millón así de la nada entonces bueno eso fue un poco la idea el set era pago costaba 5 dólares y bueno hubo mucha gente que lo compró de acá de Argentina por lo cual siempre agradecido a todo eso porque por un lado te gusta la música pero también ayudar al artista nacional es algo muy muy valioso para nosotros ahora con toda esta parafernalia este porfolio que vos tenés estos conocimientos ¿tocaste en el exterior? si, si, si toqué en el exterior ok bien ahora estoy pensando bueno pensando no casualmente ayer estuve hablando con una persona que está en Barcelona que quiere que vaya sí o sí está desesperado que vaya vamos a ver si este año podemos viajar si te tiene que dar si, si, si tenés que ir aparte es importante para un DJ de acá irte al exterior ¿te editan sellos del exterior por ejemplo? no, bueno ahí viene un poco el tema del sello a ver hoy con los sellos discográficos por este cambio de la industria sucede algo que es bastante natural pero que no beneficia al sello que es que se va reduciendo la posibilidad de generar ingresos tanto del lado del sello como de los artistas ¿y cómo hacemos? bueno ese es el tema yo lo tomo como algo cultural o sea el sello es o lanzar un track tiene que ver con la promoción del artista y de su arte y de su música el tema que como todo se movió del formato físico al streaming las empresas que manejan el streaming que son YouTube Spotify Tidal Amazon el porcentaje que le deja ganancia al artista es ínfimo entonces eso hace que no haya manera a no ser que lo escuchen millones de veces un track que vos recibas lo que antes se recibía por la venta de un disco de un cassette las regalías las famosas regalías exactamente entonces eso hace que los sellos discográficos empiecen a desaparecer lentamente los que tenían como objetivo principal generar un ingreso económico y entonces entonces quedarán los grandes sellos que se van a achicar y los sellos independientes como el mío donde el foco va a empezar a crecer el foco está en el artista todo cambia y no en la ganancia todo cambia con el tiempo todo cambia y todo pasa sos una persona muy informada porque veo que sabes mucho de historia de la música sos un tipo que la fiesta más loca en la que hayas tocado Abel Meier ¿te acordás? y bueno puede ser la fiesta de las 96 horas 96 horas la cara de Juan Carlos Ríos abrió los ojos ¿cómo hiciste? en esa fiesta toqué 4 veces 2-3 horas en cada sesión ¿y dónde dormías? no, no eran bastante espaciadas dentro de las 96 horas había muchos DJs que has hecho un zombie y en ese carnaval pasado hicimos una fiesta de 70 horas que se le acercó pero no tanto a la otra pero bueno es darle un producto continuo a la gente de día de noche de tarde con DJs electrónicos mostrando su talento ahora después bueno hubo muchas fiestas de repente fiestas que tienen que ver con si podés contarla no, no, no fiestas que tienen que ver no tanto con el horario sino con la cantidad de DJs que tocaba o la poca cantidad de DJs que tocaba que tiene que ver cuánto uno puede estar poniendo música en una cabina de corrido 6 horas 10 horas 3 horas pero bueno ahora vienen fiestas muy organizadas muy lindas en Bahrein ¿cuándo? que tengo para el tendría una el 30 30 de marzo 30 y el 23 23 de abril 23 de marzo y 30 de marzo en Bahrein en pleno microcentro y todos los domingos en Pinar de Rocha ¿a partir de qué hora? y normalmente de las 11 de la noche el domingo pero también por la mañana 6 de la mañana aproximadamente para que te puedan escuchar tu música ¿en qué plataformas pueden encontrarte? ¿en todas? sí, sí, sí las plataformas son varias está Spotify en Amazon en YouTube SoundCloud cada una tiene sus posteos con los distintos sets o tracks que fui desarrollando te cuento esta música me está indicando el operador que se esté terminando el programa lamentablemente esto ha pasado volando rapidísimo él me hace chau pero bueno Abel Meyer la verdad que un placer tenerte acá esta noche realmente fue muy lindo seguiremos repitiendo charlas contando más historias de la noche de Buenos Aires y del Conurbano y vos que sos un tipo también tan observador ¿qué te inspira este espacio Discorama? y este espacio es un espacio donde se puede respirar la música generar un ámbito que hablábamos fuera de aire el tema de cuando nos rendíamos con amigos a escuchar música es algo que por ahí no sucede tanto ahora todo es más a través de plataformas pero esto tiene esa inspiración ¿no? de poder juntarte con amigos a escuchar música te cuento a vos y le cuento a todos que Discorama se escucha todos los sábados a las 21 horas de Argentina por tudial.net una radio de México así que el sábado que viene no mañana el otro te van a escuchar en Ciudad de México y van a conocer en México quién es el señor Abel Meyer muchísimas gracias a todos gracias Sergio gracias María Violeto Juan Carlos Juan Carlos gracias Abel Meyer gracias Ñu gracias Gustavo Lamas nos vino a visitar Carlos Damiano gracias Diego Hidalgo y nos veremos si Dios quiere el próximo viernes en donde la mejor sala de su radio cual es Discorama por Radio Cultura de la Ciudad de Buenos Aires chau chau nos vemos y estos son los personajes que hacen Discorama conducción y producción periodística Mario Bengoni locución Leandro Brumati y quien te habla Raúl Proenza asistente de producción Diego Hidalgo community manager Gustavo Lamas fotografía y video mariaarnoleto.com diseño gráfico puerco.tv diseño web dulatina.com musicalización dirección y producción general Mario Bengoni nos encontraremos en la próxima edición de Discorama música política deporte espectáculos porque todo es cultura y porque somos radio Radio Cultura 97.9 30 años suscríbete a la próxima edición de